A mi raza nadie la va a parar Estamos locos por Cristo Estamos locos por Cristo Estamos locos por Cristo Estamos locos, locos, locos Dicen que todo es un cuento que no tiene fin Dicen que vamos caminando donde nadie va Que somos gente que cree en lo que nunca podrá ver Enajenados, grabados con el rollo de que va a volver Dicen que siempre nos perdemos de pasarla bien Pero en verdad lo que nos pasa no es tan fácil de tener Es un tipo de locura que es muy fácil de agarrar Y después de que la agarras no te la vas a acabar Estamos locos por Cristo Estamos locos por Cristo Estamos locos, locos, locos El final de nuestra cuenta es una realidad Por eso estamos corriendo hasta poder llegar Y aunque no lo puedo ver estoy seguro que lo haré Puedes creer en lo que no se ve Es la mera fe Lo que piensas es que la vida no es lo más acá Lo que importa en realidad es cómo quedas al final No nos lleva a la corriente sin principio y sin final Nos arrastra algo más fuerte que la neta es más acá Lo que hierve en mi sangre es pasión por amarle Y mi gente se prende para todo entregarle Lo que hierve en mi sangre es pasión por amarle Y mi gente se prende para todo entregarle Los que hierve en mi sangre es más allá Y si se prende para todo entregarle Y si se prende para todo entregarle No me importa lo que puedan pensar de mí, siempre seguiré presos.